Y tenemos otra urgencia, necesito mi perfume favorito para el cabello Maud Mugeot Nos dieron otras pruebas también, había de Chance, de Blue Número 5, pero el favorito es Maud Mugeot Por ahora admiramos la belleza de todas las fragancias, ay que bárbaro Carísimo de París, pero por ahora con esto es suficiente Perfume para el cabello Maud Mugeot, para la Marie Es toda digna de Francia Muestritas gratis Una Marie francesa, lo abrimos, ¿quieres saber cómo es la botellita? No contiene alcohol, es para la fragancia de tus cabellos Y como tengo mucho cabello, me encanta Vamos a abrirlo junto con Marie francesa